Hola a todos, ¿cómo están? Me llamo Julio Barco y soy un escritor del Perú, vivo en Lima, que es la capital, que es el lado más céntrico de Lima. Vivo un poco en la periferia y me dedico a la poesía y a la escritura hace más de 10, 14, 15 años. Soy bastante apasionado con esto. Creo que los poetas vivimos un poco de esto y si no podemos dejarlo es porque realmente nos apasiona y nos enamora y nos lleva y es todo un viaje el arte. Les quiero mostrar para este evento en Colombia, Pluma al Viento, mis dos últimas publicaciones con la Arquitectura Bastísima, que es un libro con el cual gané un premio este año, que un poco busca criticar la cultura de mi país. Y mi segundo libro que publiqué este año, que se llama Arder, Gramática de los Dientes del León, que es un libro que forma parte de cuatro libros que estoy armando. Ya publiqué el primero, que se llama Respirar, el segundo es Arder, el tercero es Nadar y el cuarto es Caminar. Y los cuatro se llaman El Cuarteto de la Plenitud y forma parte un poco de mi primer trabajo poético. Para mí la poesía es un arte, es una inteligencia, una forma de acercarnos al mundo, una forma de integrarnos en la realidad, una forma de escapar y sobre todo un embrujo que no podemos evitar, que no podemos evitar sentir, que no podemos evitar transmitir. Y como tenemos en la palabra, podemos usarlo en todas sus dimensionalidades. Les voy a leer unos poemas acá, breves, para que más o menos vean de qué va lo que hago. Y los quiero invitar a mi web que se llama LenguajePerú.p, que es una web donde intento almacenar toda la movida poética de mi país, que es una movida grande, una movida divergente, una movida plural. Ustedes saben que el Perú es un país pluricultural, así que lo que hay acá a nivel de poesía es alucinante y es muy distinto y a pesar de que no sea visible, existe y estamos acá vivos y estamos acá produciendo. Gracias por el espacio y les leo unos poemas y espero que les guste ver. Todo cuerpo en delirio se arquea dulcemente, toda mente que ama pulveriza el caos, combustiona, redacta su propio camino suavísimo de flores, departamentos, mansiones, piscinas en edificios, ascensores, calles y lo que siento por ti es mejor callar. Y yo buscaba el poema y yo era el poema, ahora que me quito de mi ciudad, manjo mi tristeza, echaré de menos a mi abuela, te lloro lima en todas las luces de Ancón, lo real como mi gata de ojos verdes, esto era el poema, yo era el poema, lo real como mi máquina de reír y este viento suave, surcido sobre tu piel, yo buscaba el poema y yo era el poema, sal, es la cópula de otro éxtasis, otro racimo de ideas suave valido del piano negro a sí mismo, me vi como una brisna de luz, granito amarillo, corriendo en los vericuetos de mi sueño, paisajes psíquicos, amor y puente, llueve en lima y las flores lilas hoyosan diáfanamente bajo la luz en el huerto del abuelo, entre patos y no tengo ganas de vivir corazón, echaré de menos todo, pero tengo que partir y anotar mi viaje en miles de hojas. Eso es de respirar. Luego también les quiero mostrar una obra inédita que se llama El Durazno Gigante, que en realidad es una obra de esta dimensión, pero que la tengo así un poco porque estoy corrigiéndola y les leeré algo de acá también. Y esto no será el poema, un día caminando con este sol en el pecho, intento sonreír ahora que cruzo los puentes y falsamente yo programaré mi lenguaje como un amor sin esperanza. Y sudo en este universo tranquilo, súbito como vibracidad, y soy el incendio que temiste, sin otra desilusión que mi pelo largo de loco, y esta resolución por elevar entre cantos la disolución de las estrellas. Mi yo es un barco de papel que huye al infinito. Adiós, yo. Y finalmente algo pequeño para acabar. Dice Y lo negro y lo blanco y negro no importaban. Agregaría aquí una metáfora, pero ya es tarde. Pienso en ti, los autos van y vuelven. Se triza el instante. Un pata me dice ¿Tienes plata para el trago? Y arrojo una moneda, la última, y pido un deseo. Rain, rain, against the giant of the nine. Gracias. Visiten la página web, siguen grabando poesía, tengan fe en lo que hacen, y que la poesía siga fluyendo sus vidas. Gracias.